La dimensión oscura Una cámara de seguridad instalada fuera de una casa, grabó algo aterrador, el autor del video comenta que han estado tocando su timbre por la noche, pero al salir a ver de quien se trata, nunca se encuentra nadie, solamente fue hasta que revisó sus cámaras de video, que se dio cuenta de lo siguiente. La extraña voz de una mujer parece escucharse. Pareciera que se encontrará rezando o recitando algo, pero dime, ¿qué opinas? OVNIS MÉXICO OVNIS MÉXICO Es un perfil de Instagram que suele subir videos paranormales, en ellos tiene uno de una niña pequeña bailando frente a la cámara de su madre, pero si prestas atención, verás algo aterrador. Mira el video, analízalo y dime qué opinas. Lo notaste, si no es así fíjate muy bien en el espejo, exactamente en la esquina superior derecha. Gracias. Hace un par de años le di mi viejo teléfono a mis nietos, a ellos les gusta tomar un montón de fotos y videos, así que de vez en cuando entro al teléfono para asegurarme de que tienen espacio suficiente, si no es así elimino cosas. Recuerdo que en una noche buena del 2018 estaba revisando el contenido de aquel teléfono, fue ahí donde me encontré con este video. El audio fue lo primero que me llamó la atención y después de escucharlo unas cuantas veces me estremecí y decidí publicarlo en Facebook. Uno de mis amigos de Facebook notó la figura negra que aparece justo después de que la voz dice, estaré bien. Cabe mencionar que mi nieto y yo éramos las dos únicas personas en esa casa. También, la abuela de mi marido había vivido con nosotros durante casi seis años, antes de que ella pasara mejor vida. Exactamente donde estaba la figura negra, es ahí donde tenía su cama la abuela. La voz en esta grabación no suena como la abuela, y la figura negra se ve demasiado grande. Ella era una mujer diminuta. Casualmente, este video fue grabado el día antes del cumpleaños de la abuela. Eso, venía en la descripción del siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas imágenes fueron tomadas en un complejo turístico tailandés. Mientras la familia disfrutaban de la piscina, decidieron colocar una cámara al fondo de ésta, y así grabar el momento. Pero si prestas atención, captaron algo extraño y aterrador. Míralo, y dime si lo notas. Lo notaste. Justo cuando la chica se sumerge en el agua, detrás de ella hay unos pies. Hay un momento de la imagen que la chica voltea, para darse cuenta de que no hay nada. ¡Suscríbete al canal! Nos damos cuenta de que era imposible de que alguien se marchara tan rápido de aquel lugar. Míralo de nuevo. Jordan Dredger subió un video a su cuenta de TikTok con el mismo nombre. Después de visitar una casa abandonada, grabamos lo siguiente de regreso a casa. Argumenta Jordan. Mira el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Este video no los hicieron llegar por correo electrónico, Juárez Hernández, que es la persona que nos los mandó, comenta lo siguiente, navegando por youtube llegué hasta este canal, tiene varios videos de terror, pero el que más me llamó la atención fue este, que decido mandarte, es extraño y aterrador, puede ser montado, pero si que da miedo, primeramente veamos el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Si el vídeo te gustó. No olvides compartirlo con algún conocido. Dejanos tu pulgar arriba. Y comparte el vídeo si te gustó. Esto fue la dimensión oscura. Que pases buena noche. Y hasta la próxima Si tienes alguna evidencia, video o fotografía que quieras compartir Haznosla llegar al correo de la dimensión oscura Todos los videos serán presentados en este canal No olvides suscribirte y dejarnos tu like Esto fue la dimensión oscura Que pases buena noche Y hasta la próxima ¡Gracias!